Otro día me levanto Le digo a mi hermano Che, ¿sabés si va a llover hoy? Me mira y me dice ¿Cómo le digo? ¿Qué? Lo mismo Me estás contestando todo en chino Y me respondía en chino Salgo a la calle y digo, bueno Estará pasando por una etapa Ha tenido varias facetas Desde obsesión con el cuerpo Todo el día en el gimnasio Hasta se ponía a bailar Me contestaba a través del baile Entonces dije, bueno Voy a la panadería, le digo, ¿me das un kilo de pan? Me dice Le hago un freno por la calle y le digo Disculpa, ¿me hablás un cachito de lo que quieras? Ahí está Bueno, empiezo a ver y noto Las calles, los carteles Amigos, familia, todo el mundo me hablaba en chino ¿Eh? ¿No era español? Fui al instituto para aprender a hablar en chino Así que entro en la clase Sí, ¿qué tal? Vengo a aprender chino Me quiso arrancar a hablar Pero le digo, pará Vamos de a poco ¿Cómo? La silla ¿Silla cómo es? Shinkan 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 Pará, Shinkan o Shinko ¿Sacamos, Shinkan? Shinkan Shinkan Repetime una vez lo mismo Dale ¿Cómo hacemos? Y listo, agarré todos los ahorros que tenía Compré un pasaje para chino Yo no voy a tratar de entender Cómo funcionan las cosas Capaz que voy a China Y están hablando en argentino No sé, así que Fui, re entusiasmado ¿Viste? Caigo Hola, ¿cómo andás? Chino Todo un chino De nuevo Estoy caminando por las calles de China Pero desolado Digo, nunca voy a poder volver a hablar con alguien Lo escucho La concha de tu puta madre Dije Ay, qué lindo escuchar esas palabras Así que voy Un flaco ¿Viste? Le digo Disculpame, ¿vos hablás argentino? Me dice ¿Vos también? Ah, nos pegamos un abrazo ¿Viste? Se sintió un poco largo Cinco segundos Para un abrazo es un montón Entonces tuvimos que cambiar ¿Viste? Y nos dimos ahí unas piñas Con escuchar un rato tu voz me basta Le digo Me dice Sí Yo también, la verdad Justo en chino Qué idioma de mierda Vine acá Solo porque me trajo mi señora Que ahora la llamo Y no me atienden chino La pelotuda cuando la agarre La voy a matar Porque no sé dónde está Estoy re preocupado Escucho chino, chino, chino Por todos lados ¿Vos qué no conectás la heladera Que se derrite la crema? Loco ¿O no? ¿O no? Bueno Qué bueno poder hablar con alguien Dale Venimos a buscar a mi señora Y bueno Nos pusimos a caminar ahí ¿Viste? Le digo ¿Cómo se llama tu señora? Marta 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 ¿Cómo será Marta en chino? Le digo Estaba como en otra Estaba como bastante Enojado con todo Se quiso pelear con un chino Trató de tirar una piña El chino dio una vuelta Lo puso tres trompadas Y siguió laburando Macho No la encontramos por ningún lado Hasta que el flaco Se acordó Que habían quedado En comer en un lugar Con la señora Fuimos y estaba ahí La mina lo estaba esperando Y él no se acordó Pero Tiene la culpa chino Me dijo No, sin chino Basta con chino Nos volvemos Vamos Marta Nos vamos Y Marta como que le entendió Al toque Le dijo Si, no Tratamos de salir Y el flaco se dio cuenta Que tiene un quilombo De papeleo Que no puede salir Porque está trabado Con el documento De no sé qué Le hablaban todo el chino El chabón estallaba Y me tenía a mí De Por lo menos Viste Para rebotar ideas Para rebotear puteadas Si, le digo Ya solucionamos Todos estos temas Igual Eu Por lo menos pensá Que no tenés que Cuando vuelva Que no tenés que escuchar A tu suegra Oh no Oh no Vení Le sonríe un poquito Le saqué una sonrisa Dale, vení Chocala acá Chocala acá Y me volví a la plata Porque no lo aguantaba más Terrible Vuelvo con mi hermano Oh don chino Para variar Porque No se soluciona Por arte Aparecen por arte de magia Ahora el problema Solo no se soluciona Bueno ¿Cómo se dice silla? Me dice Fu... Es silla Vale Es silla Ahora ya sé Como se dice silla Y la concha De tu madre Así empecé a aprender Como se dice silla Cama Mate Cosas Todo Hasta poder decirle Todo en chino Loco Un día me levanté Estaban todos Sabiendo en chino ¿Sabés lo que me costó Aprenderlo? Me dice Puh Lo que debes haber sufrido Pero ahora me entendés Si, más o menos entiendo Bueno, hace dos meses que te estoy diciendo Que tenés que encargar el regalo de papá Es mañana, metele Siempre el más jodido para regalarle Pulover